Se recomienda discreción. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3 o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. 10 de la noche, 32 minutos. Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos, bienvenidas al ritual. Hoy es martes, 20 de abril. Usamos en Twitter numeral Mi Martes Paranormal. Yo les propongo a todos los que estén escuchando, todos y todas, que tuiteen algo ahora. Si pueden empezar a reportarse nuevamente, Héctor, necesito que escriban esto. Héctor, te escucho desde... y el lugar, el barrio. Numeral Mi Martes Paranormal. Todos en Twitter. Héctor, te estoy escuchando desde... el barrio en el que estás. Espacio numeral Mi Martes Paranormal. Dale que te doy tiempo, eh. Vas a Twitter. Héctor, te estoy escuchando desde... el barrio, la provincia, el lugar en el que estás. Espacio numeral Mi Martes Paranormal. Los que quieran reportarse en Instagram, en arroba Héctor Locutor Ok. En arroba Héctor Locutor Ok. Se pueden también reportar... por ejemplo, en una historia, haciendo una historia de Instagram, mostrando cómo nos están escuchando en la radio, en la app, en Bebana, en Concepto, a través de mi Instagram, en Facebook Live, graban un videíto y lo subís como historia de Instagram y me etiquetas en arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Sin lugar a dudas, hoy va a ser un programa muy fuerte porque hoy hay Historia Central Retro. El cementerio de los gatos. Te aseguro que a partir de hoy, y mirá que yo he tenido gatos y cambió mi mirada para con ellos, pero esta historia te va a hacer mirarlos diferente. De verdad. Es cuestión de escuchar. Es cuestión de... vivir. Neuquén Capital está presente. Llueve mucho allí. Qué buena vibra le dieron al programa Voz y Azul. Gracias, Leo. Sofía Viven también está en vivo. Héctor, te escucho desde 3 de febrero. Radio Concepto, dice Eliana. Numeral Mi Martes Paranormal. Rubén Consolación. Numeral Mi Martes Paranormal. Dani Yakuza, Héctor Ramos Mejía, presente. Joaquín Héctor, desde Capital Federal. Juanma, desde Bahía Blanca. Numeral Mi Martes Paranormal. José Luis D'Amico. Todos presentes. Numeral Mi Martes Paranormal. En el programa de hoy hay muchos temas de los que vamos a hablar, pero fundamentalmente tus historias paranormales serán protagonistas. ¿Querés salir al aire en vivo? Graba un audio. 11 27 84 107 3 O llámame por teléfono o por llamada de WhatsApp. Al mismo número. 11 27 84 107 3 Llamada telefónica o llamada de WhatsApp. También podés sumarte a mi vivo de Instagram. Estoy transmitiendo en arroba Héctor Locutor. Ok. Súmate a mi vivo y por vivo de Instagram me contás tu historia paranormal. Así salís al aire. Arroba Héctor Locutor. Ok. Bienvenida. Azul Widenbaum. Hola. Hola Héctor. Hola a todos. Hola a todas. Muy, pero muy, muy, muy buen martes. ¿Saben qué? Hoy nos vamos a poner románticos. Sí, 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 sí. Vamos a contar una de las leyendas más hermosas, más melosas y al mismo tiempo más trágicas. Y casi tristes de la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a ir a finales del siglo XIX. Un amor intenso y trágico y un fantasma que recorre la costa del río de la Plata a la altura del barrio de Barracas. Y cuentan los vecinos y las vecinas que por las noches de Barracas se ve pasear una figura femenina esbelta con un largo vestido blanco. ¿Cuál es la historia detrás de este ente? ¿Cuál es la historia detrás de esta leyenda urbana? Debo admitir que no es de las más taquilleras o de las más conocidas o trilladas de Buenos Aires. Y por eso se las quiero contar hoy. Para que conozcan más la ciudad. Porque a través de estas leyendas urbanas y de estas historias que recorren las calles porteñas. Nos conocemos también más como porteños y como porteñas. Así que quédense en Trasnoche Paranormal que en unos minutitos nada más les contaré la historia del fantasma de Barracas. Si me quieren seguir en las redes sociales me encuentran como arroazulviren en Instagram y en Twitter. 10 y 37 te seguimos azul 22 37. Verónica Calder, hola Héctor, te escucho desde Recoleta, se te extrañaba. Una genia azul, numeral mi martes paranormal. Hola Vero, hola Nahuel Campos, saludos Héctor, aguántela trasnoche. Hola Erick, desde Quilmes Oeste, Peleta, Antonio en Avellaneda. Hoy la Medium, Carolina Oliva en vivo. Hola Carolina, ¿estás ahí? Hola, buenas noches a todos. Esta noche vamos a hablar de duendes, trolls, elfos, ñomos. De todas esas cosas que creemos y que no creemos. ¿Son verdaderas o no? Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy. Los invito para que me escuchen y también para que me sigan en las redes sociales. Estoy en la página www.carolinaoliva.com. Mi WhatsApp es 11 36 36 56 43. Mi Instagram es arroba carolinaoliva.com. Mi Twitter es arroba radiestesia 3333. Y mi Telegram es arroba carolinaoliva. Los espero. En un reto vuelvo con vos, Carolina. Hay un par de historias. Ya está Jorge conectado por Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Dos minutos, solo dos minutos y voy con vos, Jorge. Lo digo para la gente que está escuchándonos por radio. Pueden meterse todos en el vivo en arroba Héctor Locutor OK en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK en Instagram. Para ya sumarse a esta charla que vamos a tener con Jorge Luis Zuckdorf en un par de minutos nada más. Adelante. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 173. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 173. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor, buenas noches. Te estoy hablando de Jujuy, me llamo José. Y esto me pasó en el año 93. Me acosté a dormir y sueño que habían atropellado a un amigo de... a un papá de un amigo mío. Entonces, yo lo sueño que lo pasa un camión y lo agarre un fitito. Y lo levanta para arriba. Y lo mata. Cuando yo me levanto, mi papá me dice... José, falleció el papá de Pichi. Y me dijo exactamente lo mismo como yo lo había soñado. ¿Qué es eso? Hola Héctor, ¿puede averiguar... qué es... la Salamanca? Lo que pasa acá en Salta. Hola, buenas noches Héctor. Creo que no es el miedo en sí a los payasos el que le teme la gente, sino a todo lo que es diferente a ellos. Siempre van a encontrar alguna excusa como para discriminar al que es diferente. Creo que ese es el miedo que tiene en realidad la sociedad y las personas en su mente. Saludos, Jesús Paulino Sánchez, desde La Sirena. Gracias Jesús. 10.41, voy en vivo. Él es dramaturgo, productor de televisión, documentalista. Y ya a esta altura, me imagino, ahora me va a decir él, pero ya lo veo como un verdadero disertante del tema. En televisión, en Instagram. Hay algo que cambió con la pandemia en la vida de él, que es Jorge Luis Zuckdorf. Y hoy está en vivo en la burbuja que nos toca. Acá no hay conflicto. Acá los programas son... Los enlaces con Jorge son siempre virtuales. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas noches Héctor. Sí, sí, siempre virtuales. Un par de veces compartimos allá en pop hace años. Un par de noches, me acuerdo. Pero estamos hablando de... Mucho antes de otro siglo. Ni podíamos imaginar que se venía una pandemia, ¿no? No, 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 para nada. Para nada. Y sí, qué sé yo, la vida me ha llevado por lugares que no me esperaba. O sea, es un poco lo que vos sabés, porque lo hemos hablado cientos de veces vos y yo. A mí lo que me pasó es que después de haber obtenido tanto conocimiento sobre estos temas, por haber tenido que viajar tanto, por haber hecho tantos, tantos documentales, yo lo contaba en todos lados. De hecho, cada vez que iba a un cumpleaños, reuniones con amigos, sentaban alrededor a que les cuente estas historias. Desde el principio, desde que hice los primeros documentales para infinito. Y nada, y así fue que empecé, me animé a volver a la radio después de mucho tiempo. Yo había empezado haciendo radio a los 15 años, haciendo programas de rock nacional y otro tipo de cosas. Nada, y ahí empezamos a charlar con vos, empecé a participar un poquito más en pop, después empecé a participar más en Bebana. En un momento, bueno, antes de Bebana, cuando se había cortado y vos estabas definiendo tu futuro, empecé a participar en el otro programa que estoy haciendo, que es el de Metro. Y después vino Bebana, después vino la huella OVNI. Y ahora casi todas las semanas, o casi semana por medio, por no decir casi todas las semanas, estoy participando en un programa en Colombia, que la verdad que estoy súper orgulloso. Hay gente que me llama y hacemos vivos cada tanto. La verdad es que estoy muy contento a donde estoy yendo. Siempre trato de aclarar esto, que es que yo no soy ufólogo, no soy investigador, simplemente soy un periodista. Perdóname, ¿por qué lo tenés que aclarar? Hay conflicto, digamos, es un ambiente... Porque me gusta no quitarle el mérito a quien hace otro tipo de trabajo, porque creo que el trabajo del ufólogo, del investigador, es ir a embarrarse, ir a encontrar, ir a conocer las historias, ir a entenderlas de otra manera. Yo en realidad, nunca he ido a investigar un caso que nadie haya investigado antes. Claro, pero ¿por qué te lo repreguntas? Me parece que hay mérito para cada uno. ¿Por qué te lo repreguntaba? Por una impresión personal. Le puedo equivocarme y, bueno, igual lo voy a hacer al aire, porque me hago cargo de lo que hasta ahora pienso. A mí me parece bien, primero que lo aclares y después, yo también entrevisté en algún momento, en la tele, en la radio, a alguien denominado ufólogo o ufóloga, y yo noto determinado fanatismo que vos no tenés. Y un fanatismo, en general, voy a generalizar, porque si no, no podría plantearlo al aire, pero en general noto un fanatismo por querer creer. Por querer creer que efectivamente es un extraterrestre, etc. Y vos no tenés eso, lo que me parece que lo hace más apasionante. Puedo pecar de ignorante y vos me dirás, mira Héctor, no, hay ufólogos que no son de querer creer. Te decía que puedo pecar de ignorante, se entrecortó un poco la comunicación, no sé si me recibís bien. Sí, ahora sí. Sí, sí, yo te escuché, se cortó justo cuando terminaste. Es cierto, o sea, yo no tengo esa pasión por creer, o sea, sí tengo la pasión por contar las historias. A mí me fascina contar una gran historia y estos temas que no tienen respuestas son fascinantes, y más cuando has hablado con tanta gente que te ha dado datos, que te ha dado herramientas y que me parece que está buenísimo compartir. Pero es cierto, yo trato de mirar este mundo un poco desde afuera, en el sentido de que yo quiero tratar de mantener cierta objetividad para poder analizar cada tema. O sea, yo no quiero vender humo. Por ahí mucha gente no cree que está vendiendo humo, y piensa que... y crea realmente y firmemente en lo que dice. O sea, no tampoco es mi punto de repolonizar con ellos, porque de hecho yo escucho a todo el mundo. Claro. Pero, qué sé yo, me pasa por ejemplo con los contactados. Los respeto muchos, conozco muchos contactados, he estado en casa de los contactados más importantes del continente, almorzando, cenando, tengo experiencias maravillosas. Pero cuando un contactado a mí me cuenta una historia, yo simplemente escucho, no la juzgo, porque no sé dónde pararme cuando alguien me dice que habla con extraterrestres. Claro. No tengo ningún elemento para decir tiene razón o está loco. Claro. Las dos cosas pueden ser, no las dos cosas juntas, quiero decir. Pero en ese caso yo me quedo en el camino y elijo escuchar. Pero no digo, sí, no voy a repetir después, sí, porque los israelianos llegaron a la Tierra hace 6.375 años y hay 11 civilizaciones ocultas porque los escucho, los escucho porque me interesan, pero no acepto todo lo que escucho. Tampoco lo critico, o sea, me gusta pararme en un punto medio. A mí cuando veo a alguien que cree desenfrenadamente me violenta, por decirlo de alguna manera, tanto como alguien que no cree desenfrenadamente. Ese es un tema que nos pasó mucho el año pasado con la huella OVNI. Cada vez que éramos tendencia aparecía gente criticando de lo que hablábamos y los mismos oyentes se encargaban de defender y de plantear la postura. Yo me sentía súper orgulloso y estaba buenísimo. Escucha antes de criticar porque te vas a sorprender y de hecho mucha de esa gente que criticó después terminó siendo oyente. Es interesante. Y esa es la postura. Esa es la postura que tiene Jorge Luis Zuckdorf que está hablando en vivo con nosotros. Antes de seguir te invito a dejar tus redes sociales para los que nos están siguiendo por Instagram, por Bebana, por Concepto, para todo el país. ¿Cómo te encuentran en redes Instagram y Twitter, Jorge? En Instagram me encuentran como arroba jorjeluis oficial. Todo junto arroba jorjeluis s oficial y estoy a punto de llegar a los 11.000 así que si me quieren seguir hoy se les agradecería. Excelente. Y aparte estoy por por dar un anuncio muy fuerte en los próximos días así que si quieren seguirme van a ser testigos de ese anuncio en primera persona. Excelente. Y en Twitter soy arroba jorjeluis s guión bajo 77. Ahí estamos conectados. Hoy en Twitter usamos numeral mi martes paranormal. estamos completamente en vivo. 10 de la noche 48 minutos en la República Argentina. Hoy es 20 de abril. ¿Tenés un material que me adelantaste por WhatsApp? Yo no sé de qué se trata pero me adelantaste. Tengo un video. Me hiciste acordar a mis épocas en intrusos cuando Real se paraba y decía tengo un video. ¿Para qué estoy poniendo mi martes paranormal? de arroba Héctor Locutor y voy a empezar a subir el video mientras empezamos a hablar del tema que tenemos hoy para hablar. Yo no sé cuánto yo sé que en este momento preguntar por las noticias es ridículo porque la noticia que se lleva todas las tapas de los diarios es el COVID. Pero en la temática OVNI esta semana volvió a pasar volvió a pasar una de esas noticias que en realidad nos sorprende absolutamente a todos. Otra vez el Pentágono confirmó otro video de un OVNI grabado esta vez desde un barco de la Armada de los Estados Unidos. digo otra vez porque como recordarán ya hay cuatro videos oficiales por decir de alguna manera de la Armada de los Estados Unidos en la cual diferentes agencias gubernamentales de Estados Unidos dicen nosotros grabamos esto pero no sabemos y coincide también en que en el último tiempo como vos bien aclarás en el último tiempo se está dando una seguidilla de esos descubrimientos de hacer público ese material que uno entiende que lo están haciendo de manera escalonada a propósito. Algo va y algo pasa nosotros hablamos mucho con Luis Elizondo que fue el que empezó esta movida de desclasificación y él está convencido de que va a pasar algo y está trabajando en pos de eso y él dejó abierta una puerta ¿no? Gracias a él supimos que durante muchos años el Pentágono tuvo una agencia con personal de inteligencia dedicado a la investigación del fenómeno ovni casi podríamos decir como los verdaderos hombres de negro Mulder y Scully Ah, Mulder y Scully sí X-Files o hombres de negro también exactamente lo mismo totalmente y seguramente más cerca de hombres de negro porque en realidad ellos sabían lo que hacían no estaban peleando contra contra los morinos de viento de X-Files y este con esa puerta abierta el año pasado tres funcionarios muy altos admitieron que los videos que se habían grabado en el Pacífico cerca de la isla de Guadalupe eran ovnis obviamente dijeron para nosotros son drones pero no tenemos idea ni quién los hizo ni cómo vuelan ni cómo hacen para volar esa velocidad todos los técnicos en aviación los pilotos incluso los que grabaron esos videos dijeron extraoficialmente si eso fuese un drone que nos expliquen dónde está la propulsión porque eso no parece tecnología humana o sea que es un detalle muy interesante pero bueno nadie da conclusiones de nada y la última gran firma la hizo Trump antes de dejar el gobierno que le dio hasta julio a todas las agencias gubernamentales de los Estados Unidos para que desclasifiquen todas las investigaciones que tienen sobre el fenómeno ovni la energía fue la primera en hacerlo quiero interrumpirte solo para agregarle la parte interactiva a la charla que estamos teniendo en vivo a las 10 de la noche 52 minutos ustedes saben que estamos como en multiplataforma si nos estás escuchando por radio por concepto en el dial 95 5 y tenés la posibilidad de agarrar un teléfono con Twitter metete ahora en arroba Héctor Locutor o en arroba Jorge Luis con doble S guión bajo 77 porque ahí está el video que acaba de subir Jorge Luis Zuckdorf si nos estás escuchando por Bebana Radio hace lo mismo si nos estás escuchando por Facebook Live o acá en Instagram Live yo sé que todo no se puede pero intenten hacerlo si tienen dos dispositivos de poder seguir nuestra charla y además poder ver ese video que acabamos de subir a Twitter que subió Jorge y que acabo de retuitear en arroba Héctor Locutor perdona que te interrumpí porque ya me parece interesante solo el video sin tu explicación me imagino ¿Quieren verlo? sí por favor mirá el video y andá describiéndolo para los que no lo pueden ver ahora mira explícame vos porque yo no digamos ¿desde dónde está grabado me dijiste? está grabado de un barco de la Armada de los Estados Unidos ok bueno del USS Russell se ve se ve un objeto que está sobrevolando el cielo que tiene no sé si verdaderamente la forma es triangular o por algún efecto de la cámara se ve esa forma vos sos el que más sabe ¿no? a veces la luz genera formas no sé si es de forma triangular ¿qué dicen ellos? no es esa forma todos confirmaron que era una pirámide volando una pirámide volando bueno se desplaza a una velocidad que como yo no entiendo nada no te sé decir si es rápido me da la impresión de que está sobrevolando como haciendo una especie de monitoreo porque es un sobrevuelo lento no sé si es mi impresión sí y se mueve hacia atrás ¿no? no se mueve la lógica de la punta está adelante la punta está atrás el color verde es porque es una cámara nocturna bien o sea hay como muchos detalles que se fueron planteando o sea lo más importante todo lo que tenemos de este video es que el pentágono dijo que este video es verdad y que no saben qué es eso que está volando perdóname ¿hay un solo objeto? vos viste lo mismo que yo ¿no? hay algo más atrás a mí me parece que hay algo más como una especie de a ver de escolta por decirlo de alguna forma si hay como dos más atrás es extraño obviamente no tenemos referencia para entender el tamaño supongo que muy pronto quien grabó esto va a empezar a hablar ya si el pentágono lo hizo público así que seguramente vamos a poder preguntar eso es fundamental vos sabés que yo siempre recomiendo yo no creo mucho en las imágenes no creo en las imágenes porque las imágenes las podemos retocar cualquiera que tenga un poquito de conocimiento puede retocar una imagen por eso es interesante cuando una agencia oficial dice no muchachos esto es verdad esto lo grabamos y no está retocado no sé me acuerdo el año pasado había unas tomas de la luna con unas naves que se movían en la luna que eran totalmente falsas esto no es falso esta imagen de este ovni triangular es verdad y lo interesante es que hay cientos de relatos de este tipo de objetos y tengo uno para contar que es del año 96 un objeto muy similar a este muy similar voló entre Belo Horizonte y pelotas en Brasil lo que dice el piloto que lo vio es que el objeto medía alrededor del tamaño de un estadio de fútbol y que él se acercó estaba en un avión pequeño para tratar de entender y cuando se acercó se abrió la parte de arriba y salieron luces como pequeñas como pequeños objetos de arriba y empezaron a volar alrededor entonces él hizo una maniobra de escape y se fue y lo interesante es que el piloto no fue el único que lo vio sin el chiste fácil había un montón de gente en pelotas en el aeropuerto mirando hacia el horizonte y toda esta gente vio ese triángulo volador que de alguna manera se parecía a esto para que veamos esto a mí me gustan también los patrones entonces esto no es la primera vez que aparece este objeto o un objeto similar a esto y eso es lo interesante que tiene ahora yo estoy hablando lento porque debería haberlo hecho antes pero no se me ocurrió estoy buscando una imagen del ovni de pelotas para que puedan ver cómo es acá encontré una imagen y ahora la voy a la voy a a a a retweetear para que vean también esta similitud porque creo que es importante la similitud porque otra vez no estamos hablando de algo que ocurrió una sola vez claro claro che mientras vos estás subiendo ese material voy a repetir estamos en vivo 10 de la noche 58 minutos acabamos de subir el material del que estamos hablando a twitter lo pueden encontrar en mi cuenta arroba héctor locutor lo pueden encontrar en la cuenta de jorge que es arroba jorge luis con doble s guión bajo 77 y los invitamos a todos a citar el tweet y a dejar su propio comentario siempre con el hashtag numeral mi martes paranormal para que los podamos ver en tiempo real cita en el tweet del video numeral mi martes paranormal y agreguen que más ves vos que más estás viendo en ese video así te leo en tiempo real recordá cita el tweet que ya está subido en arroba héctor locutor en arroba jorge luis con doble s guión bajo 77 citalo y usa el hashtag numeral mi martes paranormal espacio tu punto de vista tu opinión o lo que vos ves en ese video jorge ahí subí el objeto para que veas y vas a ver lo similar que es obviamente es un dibujo así que hay detalles que son distintos pero hay pirámides voladoras claro encima como en tres dimensiones no estamos hablando claro al ser una pirámide es en tres dimensiones pero digo es tremendo este caso como vos bien decís es un gráfico pero si esto fuera real así si uno se encuentra con ese dispositivo volador mamita querida que susto porque que es eso si aparte es esto yo hablé con el piloto y con los testigos y te hablaban de que tenía el tamaño mínimo de un estadio de fútbol o sea imagínense el tamaño de ese triángulo volando es casi una imagen digna de esas montañas flotantes de avatar me imagino yo si es cierto es impresionante la foto también está en twitter arroba héctorlocutor arroba jorgeluis con doble s guión bajo 77 bueno explotó acá y todo el mundo quiere comentar algo jorge y escuchemos aparte si hay preguntas las de fondo como siempre a ver que dicen voy un toque a twitter numeral mi martes paranormal numeral mi martes paranormal saluda maxi alarcón anto galfrascoli queremos opiniones es muy bueno este tema dice jime ferreira muy buenas noches para todos gracias por estar ahí guillo del chinchu jesús dice para mí los los ovnis somos nosotros en el futuro por eso no pueden interactuar con nosotros para no cambiar el destino de la humanidad que ya está escrito que opina jorge numeral mi martes paranormal esta teoría la tenés se acaba de cortar todo acabas de volver con esta teoría la tenés así que me quedé con solo esta teoría la tenés jesús te dice me parece que ya sé de qué twitter hablas y es mi teoría preferida o sea que seamos nosotros del futuro de todas las teorías ovnis que hay dando vueltas a mí es la que más me gusta y es la que más me gustaría que sea cierta sin duda por eso no hay interacción decís no hay tanta interacción porque no se podría y todos vimos volver al futuro para no alterar la línea del tiempo ¿no? claro y hay una frase adjudicada a Einstein que no sé si es de Einstein o no pero queda lindo decirla así es que les piden en un momento un periodista se le acerca y le pregunta este ¿es real que se puede inventar la máquina del tiempo? y Einstein le dice teóricamente sí se puede inventar la máquina del tiempo la teoría física explica y aplica que se podría viajar en el tiempo Einstein o este supuesto Einstein hace una pausa y termina después explicando pero nunca se va a inventar y el periodista se sorprende y le pregunta ¿y por qué? ¿usted vio turistas del tiempo en algún lado? claro claro qué bárbaro estamos en vivo 11 de la noche y 2 minutos tenés algo más para agregar de ese video porque me parece que ahora hay que dejarlo crecer está en todo el mundo retuiteándolo claro lo quieren ver voy a whatsapp a ver qué dicen en el 11 27 84 107 3 hola Héctor mi nombre es Maggie quisiera contarte lo que me pasó hace 3 meses atrás dormía y soñaba con un montón de muertos me levantaba y sentía que había gente detrás mío me daba vuelta no había nadie siempre en los rincones se escuchaban algo en los rincones de mi casa y bueno y hasta bien día gracias a Dios no se escucha más eso esto encaja también con más allá que en este caso habla de más tirándolo para el lado de espíritus pero como la consulta entró en este momento encaja también con la posibilidad de ser visitados en el medio de la noche estas sensaciones dentro de la llamada parálisis del sueño donde hay gente que te dice son espíritus y estos te dicen son extraterrestres que nos están visitando las visitas de Alcova es algo muy común en muchos contactados hay muchísimas personas que dicen tener sueños estos sueños vividos de seres que los visitan en la cama incluso que se los llevan que les hacen intervenciones y demás de hecho hay muchas muchas descripciones generalmente muy similares a los seres grises a estos seres alargados de color gris con cabeza grande manos largas y de hecho mucha gente que ha tenido algún tipo de trauma o algo está pasando incluso con estas parálisis nocturnas este terror nocturno con hipnosis empiezan a a encontrar o a acceder o recordar de alguna manera este tipo de experiencias la verdad que volvemos a lo que te contaba antes no lo puedo asegurar pero he entrevistado muchísima gente con casos así jorge te propongo ponerle un punto suspensivo y retomar el tema la próxima semana en nuestra próxima burbuja paranormal que será en 15 días acá en vivo entre las noches paranormal para seguir hablando de estos temas para que vos que nos estás escuchando también aportes ¿puedo hacer una mini adelanto? por favor adelante yo creo que la semana que viene lo vamos a contar bien estoy a punto de estrenar una serie en History Channel ¿dónde? no voy a decir nada más que dos cosas por ahora cuidado uno de mis entrevistados es el señor Héctor Rossi ya me pone contento eso y la segunda cosa la segunda cosa que les voy a contar es que el conductor del programa va a ser una estrella de Hollywood a la mierda Jorge te vas para arriba escuchame tiraste dos bombas les cuento más tiraste dos bombas Tiraste tres datos History Channel El conductor es una estrella de Hollywood Y uno de los entrevistados de ese programa soy yo Y uno de los entrevistados es usted Que no se acuerda Porque estaba hipnotizado No, no me acuerdo nada Por ahora fecha no Va a estrenar A mediados de mayo Semana que viene voy a dar toda la información Y seguramente voy a tener una adelante Señoras y señores, Jorge Luis Zubdorf En vivo con nosotros a las 11 y 5 de la noche ¿Cómo te siguen en Instagram? ¿Cómo te siguen en Twitter, Jorge? En Instagram Quiero llegar a los 11.000, ayúdenme En Instagram soy Arroba Jorge Luis S. Oficial Arroba Jorge Luis S. Oficial En Twitter soy Arroba Jorge Luis S. Guión bajo 7-7 Para alguien que decía, yo pensé que era más joven 7-7 es el año en que nací Yo me considero súper joven Estás en tu mejor momento De verdad, yo te veo más joven ahora Que cuando te conocí Totalmente Yo también encajo en esa máxima Es así Jorge, nos vemos en 15 días Te mando un abrazo Abrazo para todos Muchos saludos Y sigan La Huella OVNI En Spotify también Búsquenlo, La Huella OVNI En Spotify Todos los episodios Un abrazo Jorge Chau 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 Jorge Luis S. Oficial en vivo con nosotros En Trasnoche Paranormal 11 y 6 Cierro el vivo de Instagram Seguimos por Bebana Radio Seguimos por Concepto 95.5 Seguimos hasta las 12 de la noche Completamente en vivo En este programa especial Que tiene historias De terror Real Real El ritual radiofónico De todas las noches En Concepto 95.5 La noche paranormal Por Bebana Radio Señoras y señores Super noche paranormal De martes Hoy usamos Numeral Mi martes paranormal Numeral Mi martes paranormal Hoy llega ella Que es Medium Terapeuta Angelóloga Y mucho más Radiestesista También La pueden encontrar En www.carolinaoliva.com www.carolinaoliva.com En Instagram Arroba Carolinaoliva Ok Arroba Carolinaoliva Ok Facebook Carolinaoliva Ok Twitter Arroba Arroba Radiestesia 333 Su Whatsapp 11 36 36 56 49 11 36 36 56 56 56 43 En Telegram Carolinaoliva Hoy Duendes Elfos Y otras criaturas Que nos preguntamos Existen O son parte De la mitología O de la literatura Existen Existen De ciencia ficción De esto hablamos Con Carolinaoliva Hola Carolina ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Buenas noches Héctor Buenas noches A todos Bienvenida Y vamos a hablar De duendes Hoy Bueno A ver La primera pregunta Que te tengo que hacer Es La primera Es la más fácil ¿No? Existen o no existen Pero en función De tu experiencia Y de los testimonios Que has recogido En estos años ¿Cuál es tu conclusión? ¿Existen o no existen Estas criaturas? Bueno Existen Y hay distintos tipos De duendes ¿No? Yo bueno Acá Tengo unos testimonios Que vamos a escuchar Yo te cuento Mi experiencia personal Que fue hace Más o menos Como 15 Más de 15 años Atrás Yo estaba Antes Cuando uno Este Tenía La compu Tenía que llamar Al 0610 Y cada cosa Que uno bajaba Una imagen Tardaba muchísimo tiempo Para bajar Un megabyte Tardaba horas Y bueno Había puesto a la noche A bajar Un megabyte Un programa Un mini programa Entonces Este Esto estaba Mi computadora Estaba en el dormitorio Cuando De repente Escucho ruidos Vivíamos Nada más Mi marido Y yo En ese tiempo No estaban Los chicos Todavía Entonces Resulta que Escuché ruidos Me levanto Pensando que era La computadora Voy hasta la computadora Y seguía sintiendo Ruidos Me doy media vuelta Y cuando me doy Media vuelta Veo Un Como el enanito De jardín Un Un viejito Así Como los enanitos Bueno Así Así Yo me asusté Él se asustó Quedamos Los dos Sorprendidos Estaba como Revisando Ahí la ropa Porque habíamos Puesto ropa Para lavar El otro día Al costado De la cama Estaba como Revisando Se asustó Salió corriendo Cruzó la pared Y yo Digamos Él salió corriendo Cuando yo Pegué El grito Pero era Como que No me salía El sonido Al principio Fue Realmente Me asusté Mucho Esa es la verdad Pero lo viviste En primera persona Pero lo viví En primera persona Pero fue la única vez Que vi La única vez Después Si tengo testimonios De muchas personas Que vieron De Bueno De distintas De distintas maneras Igualmente Yo tengo una colección De duendes Por ahí En mis redes Está Estoy yo Con todos Mis duendes Y todo Pero hay que ver Si uno les da O no les da Personalidad ¿No? Si uno le da poder Ahí es cuando Todo Empieza A ir mal Oime Antes de meternos Con los testimonios Contame ¿Qué diferencias hay Entre duendes Elfos Hadas Y todas estas criaturas? Bueno Todos ellos Son elementales Son seres elementales Y tienen que ver Con el cuidado De lo que es La naturaleza Tienen que ver Con los distintos Elementos Los duendes Los elfos Los ñomos Los trolls Son todos Elementales De tierra Las hadas Son elementales De la naturaleza Y de los bosques Y tampoco son En otra ocasión Vamos a hablar Algunas O son muy buenas O son muy malas Y ahí Cada uno Tiene su trabajo Dentro de lo que es La naturaleza ¿No? Nosotros tenemos En las casas Distintos tipos De elementales No solo Los duendes Y los ñomos Que ahora después Vemos la diferencia Si querés Pero podemos tener También las ondinas Que tienen que ver Con el agua Si nosotros Estamos cerca De un lago Cerca de un río Tenemos que Tenemos también Las que son del fuego Que son las salamandras Cada vez que nosotros Encendemos una velita O hacemos fuego Están ellas ahí Así que hay muchos Estas criaturas Por ejemplo Vos decías Las hadas O algunas son muy buenas Y algunas son muy malas También es verdad Que nosotros Estamos bastante contaminados Por un lado Por la literatura Y por el otro lado Por el cine ¿No? Porque nos han mostrado Que las hadas Son siempre buenas Y no son siempre Las hadas Por sobre todas las cosas Todos los elementales Son muy inteligentes Pero este Tienen su Tienen su propia Personalidad Y tienen su carácter Este Y muchas veces Yo veo por internet Que hay este Que buscan para Llamarlos Y yo no los llamaría Yo tampoco Les daría Que perdóname Tipo Invocación De si vos Como que Los están invocando Yo no lo haría ¿Por qué? Porque bueno En algún tiempo Este A mí me gusta Me gusta mucho El Wicca Fairey Que es el Digamos Las Wiccas Son las Las brujas Es el Wicca De las hadas De las hadas Y de los duendes Y los elementales Son inmanejables Los seres elementales Son inmanejables Es decir Es decir Uno les puede pedir un favor Pero se enojan Por cualquier cosa Y están ahí Cuando desaparecen cosas Lo asustan Igual no son cosas trágicas Como que Como se ven En los cuentos De hadas Que a veces Son muy trágicos ¿No? Muy maléficos Bien Decías que los duendes No me hiciste Diferencia En relación A la personalidad De los duendes ¿Cómo son los duendes? Los duendes Bueno Por ejemplo Los duendes Que están Los duendes domésticos Que son los de casa Son este Más este Tienen Tienen mal carácter Se ofenden Por cualquier cosa Por eso decimos De no darles No darles una Entidad ¿No? Son trabajadores Y son protectores Y generalmente Están en los jardines Y se parecen mucho A los que Vemos en los Los famosos Enanitos de jardín Que hay personas Conocidas Que han tenido También este Su historia Como Colmillot Y también Chiche Chiche ¿No? Sí Ellos han tenido Historias con los duendes De jardín Chiche Los sacó De la casa Y volvían De nuevo Y entraba Volvía de nuevo El duende De la casa Claro Es un poco Lo que vos decías ¿No? Quizás Al darle a estos En ese caso Objetos Esa entidad O esa personalidad Bueno Hay una energía Ahí que se manifiesta ¿No? Sí 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 Por supuesto Por eso Yo siempre digo Igualmente pasa También con los muñecos Que tienen los chicos Un nene puede tener Una nena puede tener Un muñeco Le da un nombre Lo cuida Hace tú un ritual Y eso también Está formando Una entidad Y bueno Con los duendes Pasa exactamente lo mismo Lo que pasa Que los duendes A veces nosotros No los llamamos Sino están Porque son parte De la naturaleza Claro Claro Quizá los intrusos Somos nosotros ¿No? Sí 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 Nosotros nos metemos Mucho En la vida De ellos Sobre todo Cuando Talamos Bosques Y hacemos Todo ese Descalabro También Estamos afectando A su mundo Porque ellos Nos ayudan Pero nosotros A ellos No los ayudamos Claro 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 Tenés testimonios ¿No? Tenemos dos testimonios El primero ¿De dónde llega? El primero Es de Argentina Del sur Y el segundo Es de Uruguay Vamos a escuchar El primer testimonio Desde Argentina Hablando de Experiencias con duendes Hola Buenas noches Soy María Florencia Rivero De Comodoro Rivadavia En el año 1993 Con un grupo De compañeras Del colegio Salesiano Al que iba Que es el Instituto María Auxiliadora De acá De la ciudad Viajamos a conocer El Instituto Balseiro Como En ese tiempo Nos permitían Salir a recorrer O a comprar Recuerdo que había A un negocio Donde vendían duendes Y vi un álbum De fotos Donde pude ver Los duendes La señora Me dijo Porque le dije Es real esto Que estoy viendo Porque es como Que lo vi Y después O sea como Que miré Y no lo vi Volví a mirar Y lo vi Y me dijo Que sí Que eran reales Y que no Todas las personas Y que no todas las personas Los podíamos ver Como es Esas fotos Estaban tomadas En el bosque De Arrayanes Pude Emprender Un tour A ese lugar Y bueno Y ahí pude Vislumbrarlos O sea verlos Pero bueno Sin que ellos Me percibieran Y vi Y vi como Se manejaban Y se relacionaban Y eran De aproximadamente O sea como Los más altos Serían de 50 centímetros Y eran muy parecidos A los que A los de Blanca Nieves Y los Siete Enanitos Después bueno Me enteré Que Walt Disney Se inspiró En ese espacio Y de ahí Bueno Sacó los dibujos De De las películas Donde han De los dibujos animados Donde han aparecido Duendes Que Su compañía Lanzó Bueno Primer testimonio Que llega desde Argentina Carolina Sí Ahí habla de Walt Disney Sí En el sur De Argentina En el bosque de Arrayanes Cuando yo era chica Fui Este Hay una Una cabaña Que dice Que de ahí Se inspiró Para dibujar La película De Blanca Nieves Claro Por eso la gente Lo veía parecido ¿No? Pero es al revés Es Disney Inspirándose En ese lugar Sí Igualmente El cuento De Blanca Nieves Es Está basado Una leyenda Es más Mucho más antiguo Mucho más antiguo Y mucho más sangriento El verdadero Claro ¿Hay otro testimonio Que llega desde Uruguay? Sí De Fray Ventos A ver qué dicen Hola Soy Valentina De Fray Ventos Uruguay Bueno A mí hace tres años Una compañera Que regresó De Montevideo De sus estudios Tomó La decisión De regalarme A Lutín Así le puse yo Mi compañero Lutín Me acompañó Varios años Me acompañó Durante mis momentos De jodas Después fui mamá Y bueno Ahora tengo mi familia Y bueno Durante todo ese tiempo Lutín Fue mi compañero Lutín tenía su espacio En mi cuarto Él tenía su espacio Tenía sus cositas Que le gustaban Y durante el día A Lutín le gustaba mucho Salir a tomar Sol al patio Así que Bueno Así lo era Había veces Que yo me olvidaba De Lutín O sea En la rutina Del día a día Bueno Me olvidaba De sacarlo al sol O me olvidaba De traerle un chocolatito Y dejarle Como a él le gustaba Y bueno Esos días Que yo me olvidaba De Lutín Por así Decirlo No es que me olvidaba Pero me olvidaba Darle sus gustos Bueno Lutín se hacía Se hacía Notar Se hacía sentir Su presencia Lutín me escondía Las cosas Bueno Yo llegaba un momento Que me calentaba Porque no las encontraba Y necesitaba salir Y necesitaba decir Bueno Dale Lutín No sé qué Que quiero que me aparezca Arriba de la cama Es creer o reventar Estas cosas Pero a mí me pasó Y para mí Fue mi compañero Hoy es mi compañero Y lo recuerdo siempre Y bueno Yo era Me ponía así Y a los dos minutos Eso que perdía Aparecía Donde yo se lo pedí Que apareciera Y bueno Lutín era mi compañero El que yo le contaba Mis cosas Y varias cosas Que solo él y yo Sabíamos Me las cumplió No sé A otras personas Vos le contás esto Y se te ríen Pero yo que lo viví En carne propia Lutín a mí Todo lo que yo le pedía Y que Estés a su alcance Me lo terminó dando Y bueno Nada Si Todos los que puedan Tener un compañero Tengalón Y tómense En el tiempo De De dedicarles También su Su tiempo Para él Y se van a dar Cuenta de muchas cosas Bueno Yo después de De haber sido mamá Formé mi familia Y nos mudamos Y obviamente Que me lo traje Lutín Y bueno Lutín hace Hace unos meses Falleció Pero sin dudas Él sigue por ahí Conmigo Bueno Qué fuerte esta historia ¿No? Sí 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 Y bueno Ahí está Todo lo que hacen Cuando nosotros Le empezamos a dar los gustos ¿No? Le damos caramelos Para que nos cumplan cosas Le damos miel Este A veces Hacemos ofrendas Con las comidas Desaparecen misteriosamente Este Y bueno Cuando no les gusta algo Se enojan Y bueno Hacen ese tipo de travesuras También están los malos Que son los duendes Que se llaman malignos Que son los que aparecen En los dormitorios Que les gusta molestar En los dormitorios Hacer ruidos No pasa de eso Y dicen que se esconden En armarios Debajos de la cama Y por Monster Inc Sí, claro Se hacen notar Pero no son No hacen No nos pueden hacer nada Digamos No, no, no Es decir Este Daño extremo No Son travesuras Que a veces Son bromas De mal gusto Porque bueno Saben que nosotros Nos asustamos ¿No? Y también Nos provocan Pesadillas Una de las curiosidades Una cosa muy curiosa Voy a contar Chiquitita Sí, sí, sí Viste que hay Duendes que tienen Pelos blancos ¿No? Que compramos Y otros de otros colores Bueno, los que tienen Pelos blancos Dicen que tienen El pelo blanco Porque La sabiduría Consume el color Del cabello Ah Oíme Lo que Lo que quiero saber Es En función del testimonio De esta última oyente Que me acabas de pasar Que acabamos de escuchar Además de Uruguay Hay algo que no entendí Porque ella relata Toda la historia De las De las travesuras De lo que le hacía Lupín Su duende Pero en el final Termina diciendo Pero ahora Lupín falleció No entendí eso Lupín era un duende Digamos Un objeto de duende ¿Por qué falleció? ¿Qué quiso decir con eso? Porque No Porque la historia Que era más larga En realidad Pero yo dije Que lo hiciera cortito Que era que Lo agarraron los perros Sus perros Ajá Y nunca Nunca apareció Me contó Que nunca había aparecido La cabeza Del duende Que apareció No sabe qué pasó Fue un momento Y bueno Este Tuvo ese accidente Con el duende Pero Viste el sentimiento ¿No es cierto? De que es como Como una persona Como uno siente Ya como que fallece Y si uno le da Mucha entidad Digo Yo los míos Son los muchachos Y ninguno tiene Ninguno tiene nombre Ninguno tiene nombre Claro Pero yo sé que están Es muy interesante Este tema Y vamos a seguir Seguramente En próximos programas Duendes, elfos Si vos tenés Alguna experiencia 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Estamos en Twitter Numeral Mi martes Paranormal Numeral Mi martes Paranormal En vivo por Concepto 95.5 En vivo por Bebana Radio Y en Twitter Numeral Mi martes Paranormal Carolina Volvemos a escucharnos Nosotros en 15 días La semana que viene Vos con Azul Birenbaum Pero ¿Cómo hacen Para encontrarte a vos En redes sociales? Bueno Me pueden encontrar En mi página www.carolinoliva.com Que tengo Nuevos talleres Después me pueden encontrar En Instagram Como Arroba Carolina Ok En Twitter Como Arroba Radio Estesia 333 En Whatsapp 11 36 36 56 43 Y en Telegram Arroba Carolina Oliva Y si me quieren encontrar En Facebook Estoy como Arroba Carolina Radio Estesia O Carolina Oliva Ok Carolina Un beso grande Y nos escuchamos Próximamente Un beso Héctor Abrazo de luz Para todos Buena semana Buena semana Carolina Oliva Con nosotros Quedate porque esto Recién empieza Usamos numeral Mi martes Paranormal Che quiero que se reporten En vivo Desde donde nos están Escuchando Están en Concepto 95.5 Están en Bebana Radio Te descargaste La nueva app De Bebana Buscanos en Play Store Bebana Radio Con B larga Las dos veces Bebana Radio Te suscribiste A Bebana Radio Nos das una mano Para poder seguir Al aire Te suscribís Podés escuchar Los programas On Demand Podés Descargarte Los programas En MP3 Para escucharnos Y llevarnos Cuando quieras Donde quieras www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O mandame un whatsapp Héctor Quiero suscribirme A Bebana Radio Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Por último Junio Sorteamos Un nuevo arcade Una nueva máquina arcade De Sony Arcade Multijuegos 16.000 juegos Tiene la máquina ¿Quieres comprar Tu rifa bebanera Y además Ayudas a la radio? Mándame un whatsapp Al 11 27 84 107 3 Héctor Quiero la rifa bebanera 11 27 84 107 3 Quédate con nosotros Esto recién empieza La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Hector Rossi Está en concepto 95.5 La noche paranormal Por Bebana Radio Volve a escuchar la trasnoche paranormal En Spotify Buscanos como trasnoche paranormal Buscanos como trasnoche paranormal En youtube Suscribite gratis al canal Héctor Locutor Hector Rossi Presenta Presenta Trasnoche paranormal El libro 20 historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro De trasnoche paranormal Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Arroba libro paranormal www.libroparanormal.com.ar El ritual radiofónico De todas las noches La noche paranormal Hector Rossi En concepto 95.5 Un nuevo aire Uniendo a todo el país Por Bebana Radio Trasnoche paranormal Qué hermoso que es estar Una noche más Frente al micrófono De Bebana Radio Aquí haciendo Trasnoche paranormal En esta jornada De martes 20 de abril Del 2021 Recuerden que en twitter Estamos usando Numeral Mi martes paranormal Numeral Mi martes paranormal Revienten La red del pajarito Querida comunidad Bebanera El tema de hoy Es titulado De amor y tragedias El fantasma De barracas Y sí, sí, sí Porque así como hay amor Y hay cositas lindas Hay muchas historias Que tienen esta dualidad De la tristeza De lo trágico De lo enfermo Volvemos a hablar De leyendas urbanas De Buenos Aires Porque acá viste Que levantás una doquín Y sale una historia Es impresionante De esta ciudad Es un tema Que me gusta mucho Traer a la mesa Porque permite Justamente conocer mejor La ciudad Conocer mejor Al barrio Hacer lo propio Identificarse De pronto decir Che, en esa esquina Vivía yo O Eh, yo conozco La casa de la que está hablando O la iglesia que menciona De alguna manera Refuerza El folclore Del barrio ¿No? El hecho De seguir contando Las historias Y de seguir Pasándolas De oreja en oreja Y de boca en boca Él Era escocés Ella era inglesa Él era católico Y ella era Anglicana Y se conocieron acá En la ciudad De Buenos Aires Francisco Drummond Era el nombre Había nacido En Escocia En 1803 Provenía de una familia Noble Y muy Muy adinerada Y llegó a las costas De América del Sur Para participar En las luchas Con Brasil Por su independencia En 1826 Se trasladó A Buenos Aires Donde se incorporó A la Armada Nacional Que comandaba El almirante Guillermo Brown Seguramente Te sonará El nombre Elisa Brown Había nacido En Inglaterra En octubre De 1810 Pero había llegado A Buenos Aires Con solamente Tres añitos Cuando su padre El almirante Brown Decidió traer A la familia E instalarse En el barrio Porteño De Barracas Ellos vivían En una casa Hermosa Y fastuosa Conocida hoy Como Casa Amarilla Que queda En la avenida Almirante Brown Al 401 Por si quieren Darse una vueltita Ahí Elisa Brown Creció Como la mayoría De las chicas De la época Cociendo Tejiendo Cocinando Bordando Y ayudando A su padre Y fue En Casa Amarilla Donde Elisa Con 16 años Y Francisco Oficial A las órdenes De su padre Y 7 años Mayor que ella Se conocieron Y se enamoraron Y con abultadas herencias De pronto Lo que era Un noviazgo Y un enamoramiento Se transformó En una Propuesta De casamiento Y un compromiso Pero la guerra Con Brasil Que se había Iniciado En 1825 Aplazó Los planes De la boda Hasta el regreso De Francisco De su misión Militar En 1826 El almirante Brown Se convirtió En el héroe De los porteños Y de las porteñas Al enfrentar En una Enorme Inferioridad De condiciones A la poderosa Escuadra Brasileña Que bloqueaba Buenos Aires Mientras que Francisco Drummond Ya había sido Nombrado Capitán De una goleta De un barco Y luego Fue ascendido A sargento Mayor Tenía un cargo Bastante importante El 6 de abril De 1827 Francisco El joven oficial Zarpó Con la flota De Brown Hasta que En el combate Naval De Monte Santiago Se produjo Una lucha Por demás Despareja Cuatro Naves Argentinas Contra 16 Naves Brasileñas Drummond Que estaba Al mando Del Bergantín Independencia Perdió La mitad De sus hombres Y se quedó Sin municiones Ni posibilidades De seguir Combatiendo Por lo que El almirante Brown Le ordenó Que abandonara De inmediato El navío Con la dotación Que le quedaba El joven El joven Francisco Drummond Al principio Desestimó Y desobedeció La orden Y luego Cuando prácticamente No había más Posibilidades De seguir peleando Abandonó El barco Pero para ir A otra Goleta La Goleta Sarandí Donde siguió Peleando Con otros Hombres Un proyectil Lo alcanzó Lo hirió Y minutos Más tarde El joven Francisco Drummond Moría Con sus últimas Fuerzas Sacó Del bolsillo De su uniforme Una miniatura Y con su mano Trémula La depositó En la persona Más cercana Con su último Aliento Pidió Que le entregaran A su amada Elisa Brown Ese anillo El anillo Que guardaba Para su boda Las crónicas Cuentan Que Francisco Fue velado Al día siguiente Y enterrado En el cementerio Del socorro También Que el almirante Brown Llegó a su casa Tocó La habitación De Elisa La abrazó Y le entregó El anillo Que le había dado Su novio Ocho meses Más tarde El 27 de diciembre De 1827 Elisa fue Hasta las orillas Del río de la plata Para suicidarse Fue su hermano Enrique Brown Quien advirtió La tragedia Que desde La casa amarilla Pudo ver El cuerpo De su hermana Flotando En las aguas Del plata Envuelto En un inmaculado Vestido blanco Cuentan También Que el almirante Nunca pudo Reponerse De esa tragedia Hay una Versión Un suicidio Permitió Que Elisa Fuese enterrada Fuese enterrada Junto a su amado Francisco A pesar de Pertenecer A religiones Diferentes Ella era Anglicana Y él era Católico Y también Permitió Esa versión Que no sabemos Si es verídica Que le hayan Podido rendir Honores Religiosos De la iglesia Anglicana Y los diarios De la época Describen En el funeral De Elisa Como un espectáculo Impresionante Un montón De personas Se reunieron En Buenos Aires Para despedir A la joven Una niña Vestida De novia Paseándose A la orilla Del riachuelo Así describen Al fantasma De Elisa Brown Los vecinos De Barracas A quien la llaman La novia Del plata Arrastrando Su hermoso Vestido Por la arena El fantasma De Elisa Brown Lamenta El trágico Desenlace Del amor De su vida Los vecinos De Barracas Aún mencionan Al fantasma De Elisa Brown Esta joven Lánguida Blanca Con su vestido Inmaculado Que en las noches De luna llena Se pasea Por las orillas Del riachuelo Con ese traje Que jamás Pudo usar Hasta el día De su muerte El cuerpo De Elisa Como te decía Descansa Junto a su amado Pero su alma No No Su alma No puede Y camina Y deambula Y llora Y solloza Y alimenta El folclore Del barrio De Barracas Dicen los vecinos También Que no solamente Se puede ver A Elisa Sino Sino Al mismísimo Almirante Brown De cara Al mar Contemplando Dolido La muerte Prematura De su hija Habrá que ir Me digo Hasta las orillas Del río De La Plata En una noche De luna Llena Para presenciar A padre E hija Llorando Sus prematuras Pérdidas Vos ¿Te atreves A ir? El ritual Radiofónico De todas Las noches En Concepto 95.5 La noche Paranormal Por Bebana Radio Héctor Rosy Presenta Presenta Tras noche Paranormal El libro 20 historias Reales Contadas En primera Persona Con ilustraciones Impactantes En un formato Único Ya salió El libro De trasnoche Paranormal Conseguilo Entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo Por mail En Quiero mi libro Arroba Libro Paranormal Punto Con Punto Ar Volví a Escuchar La trasnoche Paranormal En Spotify Buscamos como Trasnoche Paranormal Como Trasnoche Paranormal En Youtube Suscribite Gratis Al canal Héctor Locutor Llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral Mi martes Paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral Mi martes Paranormal Todos Todos en vivo Y en Twitter Si quieres anotarte En el nuevo curso De locución Online Que voy a dictar Ahora a partir De mayo Inscribite al curso De locución Online Se hace por Zoom Desde cualquier lugar De la República Argentina Con tu compu O con tu teléfono Soy profe Yo y también Federico Villar Bruno El conductor De las imágenes Más espectaculares De canal 26 Quiero inscribirme En el curso Héctor Mándame un Whatsapp Al 11 27 84 107 3 Héctor Quiero inscribirme En tu curso De locución Online 11 27 84 107 3 Dale loco Te estoy esperando 11 27 84 107 3 Suban el volumen Historia Central Retro En el aire Esta es La historia Real de El cementerio De los gatos En primera persona No espero Ni solicito Fe Para la rara Historia Que voy a narrar Los cementerios Generan muchas historias Esta es verdadera Lo sé Porque me pasó A mí Y se los cuento Fuimos con mi viejo En un viaje relámpago A la zona oeste Del conurbano Bonaerense A visitar A nuestros familiares Pensábamos Pasar también Por el cementerio Público A dejarle Unas flores A mis abuelos Que compartían Nicho No voy a decir Dónde está Solo que también Es en la zona Oeste Llegamos al mediodía Y pasamos la tarde Con la familia Cuando mi viejo Se avivó Faltaba poco Para que el cementerio Cerrase Ahora debíamos Apurarnos Saludamos a todos Nos subimos al coche Y fuimos a dejarle Flores a mis abuelos Para después Volver a Dolores En el camino Mi viejo Insultaba como nunca Decía que no podía Ser tan idiota De haberse confundido Así El tránsito Estaba cargado Era la hora En la que todos Volvían a sus casas Después de su paseo Dominical Cuando llegamos A la puerta Principal del cementerio Ya había cerrado Hacia quince minutos Nos quedamos Media hora En la puerta Mientras en esa tarde De junio Oscurecía Esperando entre Los bocinazos De la avenida Y la paz Del otro lado De la reja A que algún empleado Del cementerio Se acercase Y pudiéramos Explicarle Que veníamos de lejos Y pedirle por favor Que nos dejara Pasar un minuto Para dejar las flores Y un rezo A mis abuelos Pegamos un par De gritos ¡Ey! ¿Hay alguien? ¡Ey! Pero no vino nadie Y veía la desazón En mi viejo Con el ramo de flores En la mano Que se sentó En las escalinatas Yo mientras miraba Hacia adentro Para ver si alguien Pasaba para llamarle La atención La puerta principal En la que estábamos Da a una esquina Y tendrá unos Diez metros de ancho Uno de los paredones Del cementerio Da a esa avenida Cuyo nombre no daré Y el otro A otra avenida Pero arbolada Y muy poco transitada Tiene un portón De rejas Que no estaba Muy lejos De donde estábamos Tras las paredes De ambas calles Hay filas Y filas De nichos Dispuestos De a tres Uno arriba Otro en el medio Y otro a nivel Del piso Así Uno al lado Del otro Por decenas De metros Frente a ellos Hay un parque Muy lindo Y cuidado Rodeado A ese parque Están los mausoleos Más allá Están las tumbas Bajo tierra Y más nichos No aparecía nadie Me senté un rato Con mi viejo En las escalinatas Yo temía Que se derrumbara Anímicamente Y le pregunté Si se animaba A trepar Por el portón De la calle lateral Total ya había oscurecido Y a los vigiladores No se los veía Por ningún lado Cuando levantó La cabeza Vi una mezcla De esperanza Y espanto En él Que jamás Había visto Me dijo Que íbamos A intentarlo Caminamos despacio Aquellos 100 metros Hasta ese portón Lateral de rejas Y miramos No había movimientos Salimos a ver Tras aquel portón Se veía lo mismo Muertos en sus tumbas Y vivos Brillando por su ausencia Mi viejo me dijo Que me quedara abajo Hasta que él subiera Y mirase mejor Y cuando bajase Que yo ahí Recién empezara a subir Trepó la reja Y al llegar a la cima Metió la cabeza Para ver bien Me miró Y asintió Pasó del lado Del portón Y bajó En silencio También hice lo mismo yo Que nunca había trepado Ni un árbol Una vez adentro Comenzó La verdadera aventura Cuando comenzó esto Estaba oscureciendo Ahora era casi de noche Y por primera vez En mi vida Estaba adentro De un cementerio Cuyas puertas Estaban cerradas Sin sol Solo con mi padre Y aquellos muertos Y con el picante Extra De temer Por el vigilador Y para colmo La garita de vigilancia Quedaba a un nicho De distancia De donde estaban Mis abuelos Y debíamos pasar Frente a ese lugar Mi viejo inventó Una excusa Que nos habíamos Quedado encerrados Y no podíamos Encontrarlos Había un silencio Total Ni siquiera El ruido De la avenida Llegaba hasta Donde estábamos Nosotros Caminábamos Tranquilos Como en una plaza O paseando Por un pueblo calmo Aunque lleno De cadáveres Pasamos por la garita Y no había nadie Paramos Frente al nicho De mis abuelos Y le dejamos Las flores Yo no podía Dejar de mirar Hacia ese parque Frente a los nichos Había no menos De ochenta gatos Los había De todos los colores Y formas Hembras y machos Algunos se limpiaban Descansaban Dormían Caminaban Maullaban O estaban En silencio Pero cuando aparecimos Yo pude ver algo Absolutamente Todos los gatos Nos miraban Me hice la señal De la cruz Por ritual Y por los gatos Besé las placas De mi abuela Y mi abuelo Lo mismo hizo mi viejo Y nos fuimos A la puerta Por la que habíamos entrado Detrás Venía caminando Un gato blanco Y detrás de él Dos más Y detrás de esos dos Cinco Y detrás de esos cinco Venían decenas de gatos Todos maullando Mi viejo Recién ahí los vio Pero no le dio importancia Cuando llegamos a la puerta Me dijo que trepara yo primero Los gatos Ya se nos estaban acercando Cada vez más Pero ¿Quién podía temerle A un gato O a cincuenta? Yo me crié con ellos En casa teníamos cinco Cuando bajé del lado de afuera Mi viejo quiso trepar Pero no pudo Diez gatos saltaron Hacia las botamangas De su jean Y aunque se aferró Cayó pesadamente Los otros gatos Se le echaron encima Y empezaron a morderlo Y arañarlo Maullaban desesperados Odiándolo ¡Llama a la policía! Me gritó él Yo salí corriendo No había nadie alrededor Llegué a esa avenida ruidosa Corriendo esos cien metros Como nunca en mi vida Fui al kiosco de diarios Que está al lado De la puerta principal Del lado de aquella avenida Y le pedí por favor Que llamara al novecientos once Que mi viejo Estaba herido en el cementerio Volví corriendo Hasta el portón Y mi viejo Ya no estaba ahí Miré como pude Pero no podía verlo Por ningún lado Entonces escuché la sirena Vi las luces De un patrullero En la puerta principal Y fui corriendo Expliqué lo que había sucedido Conté toda la verdad Pero cuando llegué A la parte de los gatos Los dos policías Se empezaron a reír Y se fueron Decidí entonces Que solo yo Podía rescatar a mi padre Volví a la puerta lateral Me metí otra vez Y empecé a buscarlo No hizo falta Que caminara mucho Mi padre Estaba casi Irreconocible Tirado Frente al nicho De mis abuelos Ahora Manchados de sangre Los gatos A su alrededor Me miraban Y maullaban Amenazadores Salí corriendo Por la puerta principal Y esta vez sí Vino un patrullero Me llevaron Conté toda la historia Llamaron al cementerio Y confirmaron Que había un muerto Frente a los nichos Cercanos a la puerta Me dejaron demorado Por si yo había tenido Algo que ver Pero la autopsia Develó Que había muerto De un paro Cardiorrespiratorio Por el choque Pero el único trabajo Solo eran animales sagrados La diosa Bastet Tenía cabeza de gato Cuando uno moría A veces se momificaba También al gato En Escandinavia La diosa nórdica Freya Conducía un carruaje volador Tirado por gatos En la edad media Se pensó que eran familiares De las brujas En el Tíbet Se los considera guardianes De reliquias y templos Para el budismo tibetano Acompañan en el tránsito Mortuorio A Mahoma El profeta de Islam Le gustaban mucho los gatos Que lo acompañaban En su casa Y en sus prédicas En Turquía Se dice que pueden entrar Al paraíso Y que siempre caen de pie Porque a Mahoma Le gustaba acariciarles el lomo Él concluyó Que lo que me pasó Fue que esos gatos No eran normales Sino que son custodios De los difuntos Y del terreno sagrado Y que con mi padre Habíamos violado el lugar Los gatos Son una conexión Entre lo divino Y los muertos Escribo esta historia Para que se sepa Que los gatos No son animales normales Que son verdaderos custodios De los muertos Y que no les gusta Que los molesten Ni perturben su memoria Nunca más entré A un cementerio de noche No lo hagan ustedes Los gatos vigilan Siempre Sean civilizados Porque el hombre Es civilizado En la medida Que comprende A los gatos Y algo más De adulto recordé Como mi padre Había abusado de mí Cuando yo era un niño De adulto Pude darme cuenta Que los gatos Solo hicieron justicia Por mí Esta historia es real Hector Rossi Presenta Trasnoche Paranormal El libro 20 historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro De Trasnoche Paranormal Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Arroba libro Arroba libro paranormal Punto com punto ar Volveré a escuchar La Trasnoche Paranormal En Spotify Buscamos como Trasnoche Paranormal Como Trasnoche Paranormal En Youtube Suscribite gratis Al canal Héctor Locutor Bebana 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 Radio .com Porque ahora Tu celo Es la radio Señores y señores Tendencia en la República Argentina Como siempre El aplauso es para vos Numeral Mi Martes Paranormal Numeral Mi Martes Paranormal Pueden seguir comentando en Twitter Que les pareció la historia central retro Si no la habían escuchado Numeral Mi Martes Paranormal Te podes suscribir a Bebana Radio www.bebana.com.ar Me quiero suscribir www.bebana.com.ar Me quiero suscribir 150 pesos por mes Te podes suscribir Con tarjeta de crédito Tarjeta de débito Efectivo Rapi Pago Pago Fácil Paypal Donde quieras Que estés Podes ayudar a Bebana Radio Podes tomar también El link de los 5 meses Hasta septiembre incluido Mandame un Whatsapp Que diga Héctor Quiero el link De los 5 meses Al 11 2784 107 3 11 27 84 107 3 Y también Podes comprar Tu nueva rifa Bebanera Quinta máquina arcade Que sorteamos azul Estoy como loca Que genios Que son los chicos De arcade Son arcades Unos cracks Son arcades No, no, no Y además unos fenómenos O sea Me han mandado mensajes A mi Unos cracks Fenómenos Gabriel Gabriel Tortonesse Quinta máquina arcade Que ya pueden ver la foto Yo lo posteo todos los días En mi Twitter Pero si quieren comprar Su rifa Bebanera Me mandan un Whatsapp Ahora Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Y con mucho gusto Los pasamos al aire A ver que dice Dale Héctor Salís Con Azul Berenbaum Porque el otro día dijimos Que era soltera Pero nosotros no salimos Primero yo lo digo en serio Puedo ser su papá Y después Vos Tu target era otro No Basta con los targets Basta 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 con los targets Basta con la campaña De buscarle un novio azul Pero entonces quiere decir Que encontraste Si decís eso No No, no, no No encontré No encontré Re rápida era la mina No sé yo que sé Bueno, para A ver, una nunca se deja de mover Eso es cierto Literalmente, ¿no? Pero escúchame Claro No, no estamos Cuando vos decís novio Tampoco se le puede poner etiqueta Cuando estás saliendo con alguien No Que si estoy teniendo sexo con alguien No decís eso Queda muy larga la oración Estoy con alguien Estoy con algo Estoy conociendo a alguien Ya se entiende No hay que repreguntar Sí, por eso No, no Pero estoy re tranquila Es soltera para toda la vida Como dicen las cosas del querer Sí, no Estoy, a ver Disfrutando mi juventud Tengo 22 años Obvio, querida Posta Lo que quiero hacer ahora Es experimentar Es conocer gente Así que estoy re, re tranquila ¿Cómo te escriben en redes sociales? Para que después de esto Te caigan ahí Vas a tener que filtrar igual, ¿eh? Sí, como siempre Como siempre Perdón Perdón, pero bueno Igual todos tenemos un filtro Obvio Arroba Azul Biren En redes sociales me siguen Bueno, arroba Azul Biren Arroba Azul Biren Birenbaum, no Birenbaum Dale Héctor Salís Con Azul Birenbaum Birenbaum Cualquier cosa Bueno, le mandamos un beso a Carolina Oliva A www.carolinaoliva.com La siguen ahí en su propio sitio web O en Instagram Arroba Carolina Oliva Ok Arroba Carolina Oliva Ok En Facebook Carolina Oliva Ok En Twitter En Twitter Arroba Radiestesia 333 Arroba Radiestesia 333 En WhatsApp 113636 5643 1136365643 Y en Telegram Arroba Carolina Oliva Me dijo Carolina Oliva Que la semana que viene con vos Va a hablar de hadas Ay, qué bonito Ok Así que atenta Vamos con esa Atenta Bueno, en un ratito 6 de la mañana Con Ari Paluch Exactamente Este es